Buenos días, mi nombre es José Antonio Torres, yo soy uno de los fundadores de la fundación Picolino, de las escuelas Picolino. Bueno, yo creo que antes de decir lo de la fundación, tengo que hacer un paso atrás y el paso atrás fue que yo no quise hacer fundación, yo no quise hacer fundación, o sea, lo primero que se quiso hacer fue unas escuelas y lo primero que se fundó fue una escuela de niños, con este atractivo era que los niños fueran a la escuela porque querían ir y no porque los obligaran, entonces digamos el primer paso fue una escuela de niños, de la escuela de niños nace la escuela de adultos y una vez teniendo la escuela de niños y la escuela de adultos, nace, después de cinco años de fundadas, nace como el deseo de tener un ente legal, un ente que soportara las escuelas y que soportara como la parte formal de las escuelas y ahí es cuando se hace la fundación Picolino como el ente que ayudara a sostener y mantener las escuelas Picolino. Creo que nosotros sí como país hemos hecho un ejercicio grande con los niños e incluso el mismo gobierno, las alcaldías, la primera infancia, o sea, hay mucha atención a los niños, pero yo diría que a los adultos no, yo creo que a los adultos han quedado en muchos casos excluidos de procesos y de trabajos serios que permitan la dignificación y la calidad de vida de ellos, por eso me parece que ahí Picolino sí tiene un gran horizonte y un gran trabajo porque es dignificar y mejorar la calidad de vida de las personas adultas, de aquellos que perdieron la oportunidad de estudiar, que no saben leer ni escribir, que se les han cerrado muchas puertas por no tener educación y por no tener procesos de formación. Creería yo que en ese sentido Picolino sí es un proceso que está permitiendo esos caminos, que los adultos encuentren sus sueños, encuentren sus esperanzas, encuentren razones para seguir y para continuar y que mejoren su calidad de vida, siendo mejores seres humanos, mejores papás, mejores esposos, mejores esposas, mejores trabajadores, o sea, que toda la educación sea el proceso y el camino para que ellos puedan dignificar y mejorar su calidad de vida. Lo más difícil, bueno, yo creo que, bueno, han habido varios momentos difíciles, uno fuerte fue cuando teníamos muchos alumnos y no teníamos profesores, entonces ahí fue difícil porque teníamos mucha gente que educar pero muy pocos profes que lo hicieran, ustedes saben que los profes en la escuela de adultos son voluntarios, es la gente que regala su tiempo para venir a enseñar y digamos el hecho de que ellos nos cobren nos da la posibilidad de que la educación sea más económica y sea más accesible a las personas. Entonces fueron momentos duros porque teníamos siete escuelas al tiempo, tuvimos siete escuelas abiertas y eso nos significaba una cantidad de profesores tenerlos disponibles y claro, llegó el momento en que era muy difícil sostenerlas porque era muy difícil que el profesor fuera todos los domingos del año sin ganar un solo centavo, solamente con el deseo de ayudar y el espíritu de ayudar, pues a veces no era suficiente y no era posible. Entonces creo que fue un momento difícil, creo que ahí fue donde surgió la idea de centralizarla y de tener un lugar donde pudiéramos tener a todas las personas y con un solo profesor, eso nos facilitaría mucho el camino y por eso se pensó en la opción de centralizar las escuelas. Otros momentos difíciles han sido que nosotros siempre hemos luchado por lo económico, tal vez ha sido un vicio mío y es pues nunca querer tener dinero, entonces yo creo que eso, pero tal vez el no querer tener dinero es el deseo de mantenernos fieles a lo que hemos prometido mientras seamos y tengamos lo estrictamente necesario, pues eso nos obliga a mantenernos fieles a lo que hemos prometido y a lo que hemos querido hacer, tal vez han sido como las dos cosas más difíciles y claro, no ha habido otras, hemos tenido que cambiar el peso, hemos tenido que cambiar la estructura, antes nosotros trabajábamos con Cafán, Cafán nos apoyaba y avalaba lo que nosotros hacíamos, pero cuando Cafán le avalaron su bachillerato nos sacó, a todos los que trabajábamos con él nos sacó y tuvimos que buscar nuevas alternativas, creo que ese tal vez fue el momento más difícil, cuando Cafán dice ya no más y nosotros y ahora qué vamos a hacer si Cafán no nos apoya y fue cuando tuvimos que buscar una fundación que avalara lo que nosotros hacíamos y afortunadamente pues creo que ha sido algo que tienen las escuelas, que es la creencia en Dios y en la providencia y en el saber que cuando tú estás haciendo el bien, pues se generarán las condiciones para que tú puedas seguirlo haciendo, entonces ahí encontramos una fundación que nos avala, que nos certifica y que tal vez solucionó muchas de las dificultades de los adultos y era ahora conseguir una institución que nos certifica y nos da el título de bachiller. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!